La avellana, repleta de grasas saludables y proteínas de calidad, llega a nuestras mesas recogiendo muchos componentes beneficiosos de la tierra. Cada día se descubre un nuevo beneficio de este nutriente, que ha ocupado un lugar muy importante para la salud humana desde la antigüedad. La avellana, que es buena para muchas dolencias, desde la salud del corazón hasta la diabetes con su alto contenido de compuestos, puede tratar muchos problemas metabólicos cuando se consume en el momento y la cantidad adecuada. ¿Cuáles son los beneficios del consumo de avellanas? ¿Cómo, cuándo y cuánto se debe consumir? Examinemos juntos. Puede suscribirse a este canal de forma gratuita antes de pasar a los beneficios. Estamos aquí con un nuevo vídeo informativo todos los días. ¿Cuáles son los beneficios de consumir un puñado de avellanas al día? Este nutriente es una buena fuente de grasas saludables que protegen la salud del corazón. El ácido oleico, junto con el omega 3, ayuda a reducir los niveles de colesterol malo a la vez que beneficia los niveles de colesterol bueno en el organismo. La vitamina E y los flavonoides que contiene reducen la inflamación en el cuerpo. Muchos minerales como el manganeso, el potasio y el cobre, que también son muy importantes para el corazón, abundan en las avellanas. Estas sustancias reducen la tensión en los vasos apoyando las funciones cardiovasculares. Tiene responsabilidades muy importantes en el equilibrio de la presión arterial al permitir que los vasos se relajen. Al mismo tiempo, la fibra dietética y los polisacáridos de la avellana protegen la flora intestinal y facilitan la digestión. Apoya el funcionamiento activo del sistema digestivo. Ayuda a aliviar la hinchazón en el estómago y los intestinos. Los aceites saludables que contiene alimentan las bacterias beneficiosas en el sistema digestivo y mejoran todas las funciones intestinales. Con su alto contenido en ácido fólico, previene la proliferación de ácidos nocivos en el estómago. Previene problemas estomacales como gastritis y úlceras estomacales. Por otro lado, es muy rico en ácidos grasos, que tienen importantes funciones como equilibrar la cantidad de azúcar en la sangre y controlar la forma en que el cuerpo la utiliza. Gracias a los ácidos grasos y las sustancias antioxidantes de las avellanas, reducen el riesgo del proceso de formación de la glicación. Garantiza una absorción lenta de azúcar y previene las fluctuaciones de azúcar en sangre. Un puñado de maní para una estructura cerebral más sana. Este alimento contiene niacina, que aumenta el flujo de sangre al cerebro y también tiene poderosas capacidades antioxidantes. De esta forma, combate la depresión provocada por los bajos niveles de serotonina y epinefrina. Con el triptófano que contiene, relaja el organismo y tiene efectos positivos contra el insomnio. Al mismo tiempo, la avellana, que contiene compuestos muy fuertes como calcio, potasio, hierro, manganeso, zinc y magnesio, aumenta la resistencia de nuestro organismo al facilitar las actividades inmunitarias. Las grasas saludables que contiene ayudan en la formación de la estructura celular. El hierro que contiene juega un papel importante en el mantenimiento de huesos sanos y fuertes. Especialmente el mineral de calcio y cobre que contiene reduce el dolor en las articulaciones. Estas habilidades ayudan a preservar el tejido óseo. Entonces, ¿las avellanas tienen efectos secundarios tan beneficiosos? En primer lugar, las variedades de avellanas saladas, tostadas y salteadas que se venden en los mercados y puestos contienen estos beneficios. No se recomienda el consumo de estas variedades. Además, las avellanas, que no son muy bajas en calorías debido a la calidad de los aceites y proteínas que contienen, pueden causar problemas de peso cuando se consumen en cantidades elevadas. Por otro lado, si la avellana, que tiene actividades positivas para nuestra salud digestiva total, se consume en exceso en poco tiempo, invade el sistema digestivo más de lo necesario y puede causar molestias en los intestinos por su bajo contenido en agua. Entonces, ¿cuánta avellana se debe consumir? Los expertos recomiendan consumir medio puñado de avellanas al día. A la luz de esta información, puedes añadir avellanas a tu dieta y beneficiarte de sus beneficios a largo plazo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Mantente bien. Mantente informado.